Los servicios médicos están al 100 aquí en Aguascalientes, aunque ojalá que nunca los necesites. Hoy todos los ciudadanos cuentan con seguro médico y hospitales de alta especialidad, como el Hospital Hidalgo que ya está listo y funcionando al 100. Llevaba 12 años totalmente abandonado. La responsabilidad de un gobierno no termina con cada sexenio. El gobernante en turno debe resolver bien lo que le heredaron mal. Junto a ti, Aguascalientes. Segundo informe de gobierno, Martín Orozco Sandoval.